El 29 de diciembre de 2023 es la nueva fecha definida por la gobernación del Valle del Cauca para que los contribuyentes en Mora suscriban acuerdo de pago con la administración departamental y accedan a amplios plazos para subsanar las deudas. La gobernadora Clara Luz Roldán firmó el decreto a través del cual se otorga este alivio para que los vallecaucanos cumplan con su compromiso. El gerente de la unidad de renta del Valle, Ney Hernando Muñoz, explicó en qué consiste el acuerdo. Les recuerdo a los contribuyentes que tienen deudas pendientes con el departamento que se ha ampliado el plazo para acceder a acuerdos de pago. Quienes suscriban estos acuerdos de pago tendrán el beneficio de suspender los intereses moratorios y las sanciones. El plazo para acceder a estos acuerdos de pago es hasta el 29 de diciembre del 2023. Para aquellos contribuyentes que tengan deudas entre un peso y un salario mínimo, les otorgamos 12 meses para pagar la deuda. A los contribuyentes que tengan más de un salario mínimo hasta mil salarios mínimos, les otorgamos 60 meses y más de mil salarios mínimos hasta 80 meses para ponerse al día con el departamento. A partir de que se suscriba, los acuerdos de pago empiezan a correr estos meses otorgados. La ampliación de estos plazos es muy importante para los vallecaucanos, pues les da más tiempo para acceder a estos acuerdos y beneficiarse con la suspensión de los intereses moratorios y las sanciones. La medida hace parte de las acciones del gobierno del valle para aliviar la situación de los contribuyentes en mora por distintas rentas. Actualmente se encuentra para estudio de la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza a través del cual se propone la condonación de intereses de mora y las sanciones para los contribuyentes.